Al contemplar tu oro en la cruz, tanto amor del amado y todo por mí. Con gratitud me quiero acercar, solo tengo mi vida aceptada. No sé cómo expresarme ante tu hermosura, rodeada de gloria y poder. Necesito decirte lo que siento ahora. Me acerco a ti, al santo lugar. Mi esposo Jesús, mi rector. Amado Señor, eres todo para mí. Me adoraré cada día de mi vida. No puedo vivir sin estar junto a mí. Amado Señor, eres todo para 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 mí. lo que siento me acerco, me acerco al santo lugar precioso que tú vive mejor amado que yo eres todo para mí me adoraré cada día de mi vida no puedo vivir sin estar junto a mí precioso que tú yo soy Jesús mi Redentor amado Señor eres todo para mí te adoraré cada día de mi vida no puedo vivir sin estar junto a mí aleluya por tu obra en la sangre cantanos, cantando amor y todo por mí Con gratitud, con gratitud me quiero acercar Saben cómo tengo mi vida, me vas a separar No sé, no sé cómo expresarme, aunque tu hermosura No me hablo de Dios, no me hablo de él Es decir, no me sirve, no me sirve, no me sirve No creciendo ahora, me acerco al cielo, al cielo Al santo Ven a Dios, oh Jesús, mi reventor Amado Señor, eres todo para mí Adoraré cada día de mi vida No puedo vivir sin estar junto a mí Precioso, precioso Jesús, mi reventor No creciendo ahora, me sirve, no me sirve, no me sirve, no me sirve No puedo vivir sin estar junto a mí Precioso, eres todo para mí Amado Señor Te adoraré cada día de mi vida Te adoraré cada día de mi vida Te adoraré cada día de mi vida No puedo vivir sin estar junto a mí No puedo vivir sin estar junto a mí Aleluya, no soy nada sin ti, Jesús No somos nada sin ti, Jesús No somos nada sin ti, Jesús Gracias, gracias Alguien diga gracias Alguien diga gracias Alguien diga gracias Gracias, gracias Gracias por mi vida de carne Gracias Gracias, gracias Gracias Aleluya